Buenas tardes niños, hoy día tenemos nuestro curso de religión y nuestro tema es el Papa Pastor de la Iglesia. A ver niños, primero tenemos que empezar, saber de dónde viene esa palabra Papa. La Iglesia Católica lo identifica a través de la sucesión del primer Papa, basándose en las palabras que Jesús dirigió. Jesús se dirigió a Pedro, Pedro fue su apóstol, que no se llamaba Pedro, él se llamaba Simón. Pedro fue Jesús quien le puso ese nombre, solamente a él, y significaba que él era la piedra de su iglesia. Jesús lo puso a él como el pastor del rebaño, a Pedro. De ahí viene, ya que Pedro significa piedra. Pedro le dijo a, perdón, Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, porque eso significa el nombre Pedro, piedra, edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá con ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, Pedro, que fue discípulo de Jesús, fue el primer Papa de nuestra Iglesia Católica. Ahora, nuestro actual Papa es el Papa Francisco. El Papa Francisco es el primer Papa americano, ya, porque él es oriundo de Argentina. Él, nuestro Papa actual, es un hombre muy humilde, de noble corazón, ya, muy cercano a la gente. Él es muy cercano a los niños, ya, entonces, la misión del Papa, de acuerdo con los mandatos de Jesús, dice, él es ser garante de las enseñanzas de Dios, para que con ellas se abran las puertas del cielo a toda la humanidad. Y, ¿qué significa eso? Que él nos enseña a amar a nuestros semejantes, así como Jesús nos enseñó a amar a nuestros semejantes, esas mismas enseñanzas lleva el Papa a toda la humanidad. El que debemos de amar a nuestros semejantes, a tratarlos como nosotros quisiéramos ser tratados, a ayudar al que más lo necesita, ya, a amar al que más, al que no tiene, al que carece de todo, nosotros debemos de amar y de respetarlo, respetar a todos los seres humanos, no porque tienes dinero mereces respeto, no, todos merecemos respeto, desde la persona más humilde merece respeto, y eso nos enseña nuestro Papa, el Papa Francisco. También nos dice que debemos orar, ora agradeciendo, agradeciendo al Señor por todo lo que recibimos, desde que abrimos nuestros ojos, recibimos toda esta maravilla que es de la naturaleza, todo lo que Dios creó para nosotros, tenemos que agradecer, y eso también nos dice el Papa, ¿no? Amarnos unos a otros, agradecer todo lo que tenemos, agradecer la familia que tenemos, agradecer los hijos que tenemos, los hermanos que tenemos, los amigos que tenemos, saber ser agradecidos, ¿ya? No solamente eso, también poder ayudar, ayuda al necesitado, ¿ya? No es solamente darle, no solamente es darle algo material, también es darle palabras de, palabras de aliento, ¿ya? Ayuda no solamente es lo físico, también es las palabras, darle amor, hacerles sentir que son queridos, ¿ya? Que uno se preocupa por ellos, amar a nuestros padres, amar a nuestros hermanos, ¿ya? Así como nosotros nos gusta que nos amen y que nos quieran, también nosotros tenemos que dar amor a los demás. Entonces, el Papa es el pastor de la iglesia, y todos nosotros somos su rebaño, él es el que nos guía, él es el que nos guía en la fe a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros somos el rebaño, el Papa es el pastor de la iglesia, el que con su ejemplo nos hace ver que nosotros debemos de ser, actuar como Dios quisiera que nosotros actuáramos con todos, así como él actuó con nosotros cuando Jesús llegó, él como actuó, él no fue, él no quiso ser servido, Él quiso servir a los demás, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos deja las enseñanzas de servir y de amar a nuestros semejantes. Bueno, niños, ese fue nuestro tema de hoy día, el Papa, pastor de la iglesia. Espero que se encuentren bien, bendiciones pequeños, y nos estamos comunicando en la siguiente clase. Gracias.